a finalizar el partido en el estadio Zorro del Desierto donde Cobreloa podemos decir es el líder absoluto e indiscutible del fútbol profesional chileno de la primera B. Un partido que fue fiel reflejo de lo que dos entrenadores hoy día mostraron y que fue un gran espectáculo en materia técnica, en materia física, donde los equipos se desgastaron absolutamente. Todos nos preguntábamos cómo corren los jugadores San Felipe y Cobreloa también buscó hacer lo mismo. Cobreloa, gracias al respaldo del público, sabía que tenía que ser protagonista y a pesar de lo dificultoso que era el rival, lo logró hacer, tanto en el primer tiempo, con pocas jugadas de gol que se permitieron generar, pero que tenían posibilidades concretas. El caso del minuto 10, cuando hizo Baggini, cerca del 20, Goti en un cabezazo que tenía opciones claras de abrir el marcador y con eso irse más tranquilo a enfrentar un segundo tiempo para de esa forma dar tranquilidad a lo que fue el planteo táctico de Emiliano Astorga. Decir de que Emiliano Astorga por parte de Cobreloa y Juan López por parte de Unión San Felipe nos brindaron un gran espectáculo, un gran partido, donde demuestra por qué el fútbol es el espectáculo más hermoso del mundo y en eso hay que agradecerle a estos dos estrategas que brindaron un espectáculo y donde Cobreloa en el primer tiempo, como ya lo hemos dicho, se generó pocas opciones de gol, pero concretas. San Felipe, un muy buen rival que supo también jugar de igual a igual, que también no se quedó atrás, trató de meterle fútbol a este partido y así fue. En el segundo tiempo, Cobreloa hizo un gol que no fue un gol, fue un golazo en los pies de Cristian Insurral del minuto 20 este segundo tiempo, con lo cual le dio y le bajó la ansiedad que tenía este partido y la obligación que tenía Cobreloa a convencer, puesto que en el mismo partido y a la misma hora estaba perdiendo Club Deporte Antofagasta dos goles a cero y eso lo dejaba de inmediato como líder absoluto con una diferencia de tres puntos. Eso era sin duda que un aliciente necesario para que Cobreloa diera todo lo que tenía y así fue. También manifestar que en este segundo tiempo las incorporaciones que en unos casos fueron por lesión, en el caso de Jerko Ávila, por un tema de malestar físico, otro por evitar el desgaste, el caso de Izurralde, y lo otro porque efectivamente tenían que darle cierto dinamismo a ciertas piezas. Creo que Astorga no equivocó los cambios, los cambios fueron correctos, que le permitieron tener un segundo aire, Cobreloa al segundo tiempo tuvo un segundo aire, tuvo un levantar y eso habla de que hoy día Astorga pilla a un equipo de Cobreloa en un muy buen momento, tiene buenos factores que tiene alternativas de ataque que son las necesarias para poder hacer daño al equipo rival. Cobreloa vence por la cuenta mínima, repito, el segundo tiempo generaron más opciones donde Cobreloa podía haber tenido un resultado más agultado, pero con lo que se hizo fue lo suficiente para quedarse en el liderazgo absoluto del torneo de la primera vez, con 48 puntos, le sigue Club Deporte Antofagasta al perder con Santiago Wander, se queda con 46 puntos, Santiago Wander tiene 44 y hay dos equipos que también de 44, pero que y que son Iquique y Temuco, pero que en el caso de Santiago Wander le falta un partido, que lo va a jugar este 27 de septiembre, de vencerlo quedaría con 47 puntos, a un punto de diferencia con el equipo de Cobreloa. Cobreloa tendrá que jugar por el torneo el 30 de septiembre a las 17.30 horas en la Araucanía ante Temuco, que es un rival directo donde Cobreloa hoy día tiene que tener, sacar un algo de ventaja para cuidar este potencial que hoy día ha obtenido y de esa forma seguir avanzando solo quedan tres partidos para poder terminar este torneo y de esa forma Cobreloa buscar el ascenso directo a la serie de honor de nuestro fútbol profesional chileno. A mitad de semana, el miércoles, Cobreloa enfrenta a Colo Colo, quien viene de vencer por seis golas a cero a Cobresal, donde viene un muy buen momento, pero Cobreloa también está en un muy buen momento. Un partido que, desde el punto de vista de la motivación, es alta enfrentar a Colo Colo, un histórico rival que es un clásico, así lo mencionan leyendas del equipo de Colo Colo, así que ahí hoy día un escenario positivo para que Cobreloa siga paso a paso y con calma. Aquí no hemos ganado nada absolutamente, hay que tener la calma necesaria para poder cada partido estudiarlo, enfrentarlo y de esa forma poder avanzar. Muy bien Emiliano Astorga, habíamos sido el operacional crítico respecto a cómo él planteaba los partidos, porque cuando Cristian Isurralde hace el gol pensábamos que Astorga, el fantasma que le hemos cuestionado, que repliega al equipo, pero esto no pasó. Cobreloa siguió avanzando, siguió atacando, tuvo más opciones y nos enfrentamos a un muy buen rival que se llama Unión San Felipe. Por lo tanto, a tener la esperanza necesaria y suficiente de que Cobreloa está haciendo bien las cosas. Eso nos da tranquilidad a los hinchas de Cobreloa y esperar lo que viene con mucha, con mucha gana y con optimismo de que Cobreloa pueda llegar por fin, después de tantos años, largos años, cerca de ocho años, que estamos en la B, subir a primera A. Así que un saludo para todos ustedes, para toda la gente de Cobreloa.